Pues voy a hacer lo que en este caso entiendo que sería un pellizco al siglo XVII, siglo XVIII de estos personajes que hemos estado, digamos, repasando Gaspar Sanz, Fernando Sos, Dionisio Aguado pero no obedece a ninguna partitura ni obedece a ninguna tablatura o sea, quiere decir que son de estas tonterías que tiene uno en la cabeza y que voy a ver si le doy un poquito de forma luego ya terminaremos con una obra que es una obra, digamos, donde hay un compendio de técnicas diferentes, entre otras, las técnicas que ha desarrollado Pedro antes aquí así que empezamos con algo parecido a lo que podría ser el siglo XVII y XVIII ¡Gracias! 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 ¡Gracias!